Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a Noticias de la Mañana, el mejor programa de todo el Ecuador. Hoy amanecí feliz, risueña, emocionadísima porque sabía que iba a estar junto a ustedes en esta mañana y también junto a mis queridísimos compañeros. Así que el día de hoy tenemos un programón de lujo, quédese a esta hora y media con nosotros para que pueda entretenerse, divertirse, inyectarse de nuestra buenísima energía, pero sobre todo también estar informado con información valida de redundancia actualizada. Quiero saludar también a mis queridísimos compañeros José Luis, Luisa e Isaac. ¿Cómo estás? Muy buenos días Emiliana Valdés, también muy buenos días amigos televidentes. Hoy 12 de octubre, Noticias de la Mañana, 9 y 31. A propósito se celebra el Día de la Interculturalidad y Pluriculturalidad, también antes conocido como Día de la Amazonía, haciendo referencia a que Francisco Valdiana pues había descubierto el río Amazonas en el año de 1542, día 12 de octubre. Así estamos iniciando este programa espectacular, pero no sin antes decirles que Noticias de la Mañana llega a ustedes gracias a Moderna, porque ahora puedes alimentarte bien y comer rico con el pan integral Moderna Group B. Tienes la nutrición y el sabor que buscas. Con Bobanía de Créditos Económicos, una super promo en la que la cotita en combo sale más chiquitita que la suma de las cuotas de los artículos por separado. También lava tus manos con jabón líquido Yolip, ahora con más contenido. Así iniciamos este programa, pero primero déjenme saludarlos por favor mi querida Luisa Delgadillo y José Luis El Rubio Arevalo. Muy buenos días amigos. Un fuerte abrazo. Buenos días Ecuador, qué gusto saludarlos en este, el mejor programa familiar de todo el país, el que usted puede ver por supuesto a través de la señal del primer canal del Ecuador, RTS por supuesto. Qué gusto compartir contigo José Luis. Igualmente Luisa, para mí siempre es un privilegio poder estar compartiendo contigo, con mis compañeros, con Isaaccito, con Emiliana y con todos ustedes amables televidentes que nos siguen. Como dijo acá mi querida Luisa, el mejor programa material del Ecuador es Noticias de la mañana. Un aplauso enorme. Gracias a todos ustedes por su aceptación. Claro que sí, un beso y un abrazo fuerte para nuestra querida María del Rosario. Tiene una licencia, te queremos, te extrañamos y aquí te mandamos un abrazo rompecostillas de parte de todo el equipo de Noticias de la mañana. Muy bien, y a lo que venga por favor tráenos esos brownies espectaculares. Muy bien, ¿qué les parece si vamos a revisar lo que tenemos el día de hoy? Bueno, esto está muy hablado. Vamos producción, titulares. ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy en Noticias de la Mañana, conmemoramos el Día Mundial de la Artritis, una enfermedad que aqueja a muchas personas. Conoceremos más de ella, cómo prevenirla y su tratamiento. Analizaremos los puntos que podrían llevar tu relación al divorcio. La doctora Bermúdez te orientará para que puedas optar por una solución y salvar tu matrimonio. En Isaac Contigo, conoceremos la historia de Clímax y los Mono Sapiens, un colectivo que hace arte en grafitis por toda la ciudad. Y la gran ayuda que encierra una de sus últimas obras en Montesinaí. ¿Sabías que ahora puedes ejercitar tu cerebro y prevenir enfermedades? En Guayaquil, te mostramos un lugar donde incluso las terapias han ayudado a niños y jóvenes con problemas de salud mental. Y en cocina, tendremos a la hueca ganadora del concurso Raíces, la Casa Manava. Nos presenta su laureado, Colonche de Camarones. ¡Bienvenido! Ahí está el menú para que usted le guste junto a nosotros hasta las 11 de la mañana. 9 y 34 con exactamente 39 segundos. Así estamos iniciando la información de este día. Ahora sí, nos vamos a la capital. Para continuar con la información, nos conectamos en este momento con Iván Casamen, que se encuentra desde el punto de tránsito de Chillo Gallo. Muy buenos días, Iván Casamen. Cuéntanos qué nos tienes al respecto, siendo las 9 y 35 ya de la mañana. Te damos paso. Hola compañeros de Noticias en la mañana, saludos desde el sur de Quito. Nos encontramos acá en el sector del tránsito de Chillo Gallo, con la novedad de que los moradores de este populoso barrio notificaron al ECU 911 de la presencia de un cuerpo que está en la parte baja, en la quebrada, de lo que nos han manifestado en estado de putrefacción y aparentemente sería de sexo masculino, pero de lo que la gente ha dicho es que está amarrado y con una funda plástica. Ya están acá unidades de criminalística, así como de la Policía Nacional y rescatistas del Cuerpo de Bomberos, quienes fueron los primeros en llegar a este auxilio de emergencia y claro, ya se toparon con el cuerpo sin vida y como les indicábamos, en estado de putrefacción. Para conocer algunos detalles del trabajo del Cuerpo de Bomberos, vamos a conversar con el Teniente Pablo Andino de la Unidad de Cuerpo de Bomberos para que nos regale algunos detalles. Teniente, por favor, coméntenos, ustedes fueron despachados a qué hora y cuál fue el escenario que se encontraron. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, aproximadamente a las 6 y 30 de la mañana fue despachada la unidad de rescate de la estación número 6 ubicada en el sector de La Quitumbe. Mis compañeros llegan al sector y comprueban la presencia de un cuerpo sin vida dentro del cauce del río Achuelo. En ese momento proceden a alertar a los estamentos correspondientes como Policía Nacional y también solicitan el apoyo de la unidad de rescate acuático que estamos ubicados en el sector del Tingo. Al momento en el punto estamos con dos unidades de rescate, ocho efectivos en el punto, esperando a que Criminalística termine su procedimiento para que nos indique, para ingresar a sacar, a extraer el cuerpo del cauce del río. Ahora, Teniente, la situación era que el cuerpo está en el agua y está en estado de putrefacción. Bueno, sí tiene un grado de descomposición. Como le explicaba, los docentes correspondientes, ellos ya verificarán o darán su, en su informe darán el tiempo en el que se encuentra ya fallecido y desde cuándo está en el agua. Puede haber sido arrastrado por las lluvias que hemos tenido estos días, han sido unas lluvias son muy fuertes, puede ser que haya sido arrastrado. Pero al momento, como le digo, eso lo explicarán las entidades correspondientes. Aparentemente es de sexo masculino, ¿no? Aparentemente es de sexo masculino. Lo que yo consultaba es de pronto no habría sido víctima de animales, de perros, de roedores, el cuerpo no ha sido devorado. Bueno, al momento, por la inspección superficial que se pudo hacer, no se puede determinar si es que existe alguna lesión que pueda dar indicios a ese tipo de situaciones. En el momento solo se le puede ver de la espalda y las extremidades inferiores. En el momento que Policriminalística nos dé la autorización para ingresar a sacar cadáver, se podrá verificar cualquier indicio de eso. Perfecto, gracias al teniente Pablo Andino del Cuerpo de Bomberos. Tampoco se sabe si está denunciado como desaparecido en la dignidad de la Policía Nacional. Todos estos elementos, estas novedades se conocerán con el transcurso de las horas y el proceso investigativo para conocer la identidad de la persona que está aparentemente de sexo masculino al interior, en la quebrada, en el caudal de este riachuelo. Nosotros con esto despedimos la transmisión. Buen día para todos. Muchas gracias Iván por ese reporte desde el sector de Chillo Gallo, al sur de la capital. José Luis y Amables Televidentes, en donde de acuerdo a este reporte se da cuenta de una víctima. No sabemos si ha sido asesinada, si tal vez murió por alguna causa o razón natural. Aquello se desconoce. Sin embargo, ya se están realizando las investigaciones pertinentes para poder determinar y establecer la identidad de la persona fallecida. Y por supuesto poder comunicar a sus deudos. Un hecho doloroso que lamentamos profundamente. Totalmente de acuerdo y esperamos tal como tú lo dices, pronto pronto se pueda dar con el resultado de qué es exactamente lo que sucedió. Si es algún tipo de muerte violenta, cuáles fueron los móviles. Y si no es así, pues ver qué pasa. Porque algunas veces, mi querida Luisita, Amables Televidentes, por ahí hay algunos que están, o que beben, se caen, o se tropiezan sin querer, se van a la quebrada. Ha pasado, hay algunas veces, algunas ocasiones que hemos podido observar que hay gente que se cae, se tropieza, pasa a la quebrada y se pega en la cabeza. Lamentablemente, y se quedan soñados y luego mueren. Bueno, ahora vamos nuevamente a salir de estudios, José Luis, para tomar contacto con Carlos Julio Burumendi. A propósito de un reclamo que hace el sector de los transportistas aquí en el puerto principal. Seguramente, y entre otras razones, por el tema del incremento mensual, periódico, de los combustibles. Recordemos que el sector del transporte está rechazando y pide la derogatoria del incremento gradual de combustibles, por un lado. Y por otro lado, también demandan un incremento de los pasajes. Así que, vamos con él. Esperemos, entonces, para ver cuál es el desarrollo que tenemos a continuación con nuestro compañero Carlos Julio Burumendi. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros, amigos de Noticias de la Mañana. En efecto, estamos en la avenida Barcelona, aquí en el suroeste de Guayaquil, donde vemos varias unidades de transporte público que están apostadas a un costado. Están prácticamente estacionadas. Sus dueños, sus choferes, sus propietarios, están a un costado en el parterre de la vía. Pero, además de lo que Luisa acaba de decir, ¿cuál es el problema de la transportación? Por ejemplo, en uno de los letreros en mi ayuda dice, no al embargo, instituciones financieras. Señor Onofre, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es la problemática, la situación en esta ocasión de la transportación pública? El problema que tenemos este grupo de transportistas es que ya las casas comerciales, la banca privada, las cooperativas de ahorro y crédito y la CFN, está comenzando ya, la CFN, por ejemplo, ya aquí inicia coactiva. A otros, la YEC ya ha retirado vehículos, todos los compañeros que están aquí son de la YEC, le han embargado sus carros. ¿Cuántas unidades hablamos? Estamos hablando más o menos de 130 unidades. Por el momento. Por el momento, porque no todo el mundo sabe, por eso es que usted puede ver que prácticamente son pocos los que están presentes, pero a través de la WhatsApp entiendo que una vez que se enteren de este tema, esto va a llenarse de vehículos, porque no puede esperar la gente que le quiten el carro, que es el producto, primero, que pagó 30 mil dólares de entrada, segundo, ya ha pagado 30, 40 letras. Lamentablemente, el problema de la pandemia prácticamente nos desorganizó a todos. Debe de haber un salvataje de parte del gobierno nacional. Prácticamente se quedaron desfinanciados, no tienen cómo pagar esa deuda. No hay cómo pagar. Primero y para colmo, sigue subiendo el combustible cada mes. Ya tiene el 70% de incremento. Todos estos documentos que usted ve, función judicial, función judicial, ya son vehículos que han retirado y otros que están por embargarse. Vamos a conversar. Muchas gracias, señora. Muy buenos días. Su nombre y cuál es su problemática en este caso. Muy buenos días. Agradeciéndole primero a Dios y a ustedes, la prensa. Estamos a nombre de todos los transportistas. En mi caso, me embargaron mi carro. No es porque nosotros no queremos pagar a las financieras, sino lamentablemente es porque no hay. Ya colapsó el transporte y además del transporte, igual no tenemos para el mantenimiento de los vehículos. Y aquí tenemos un vivo ejemplo que nosotros como mujeres estamos defendiendo lo nuestro. Estamos sacando a nuestros hijos del futuro para ellos. Es por eso que estamos aquí. ¿Han hecho ustedes algún pedido a las autoridades en este caso debido a la situación que ya están atravesando con las financieras? Se supone que sí y aquí actualmente estamos por eso, pidiendo ayuda. Porque no queremos quedar mal con las financieras, queremos salir adelante, dijo nuestra compañera, por nuestros hijos y por cada una de las personas que estamos aquí. Somos familias que vivimos del transporte. No es que, como muchos dicen, que es para divertirnos o somos millonarios y tenemos... No es el caso. Es sustento diario. Es nuestro sustento diario. ¿Su vehículo ya fue embargado? Todavía no, pero ya tengo la orden de captura acá. Nos quieren hacer como que nosotros somos los peores ladrones y somos pueblo igual que todos. A mí se vio afectado con la pandemia. No podemos pagar. Soy una madre de familia. Soy una madre de familia que vive del transporte. Que he apostado, igual una emprendedora que ha apostado porque se me ha permitido la línea de crédito para comprar mi unidad. ¿Cuánto deuda usted? Ahorita debo 73 mil dólares, pero ya el pagaré está por 125 mil dólares. Si no tengo para pagar la letra, ¿cómo puedo llegar a un acuerdo de pago? Hemos esperado. El gobierno nos ha pedido el diálogo. Nosotros abiertos al diálogo como transporte. Pero las financieras no nos esperan. Pedimos al gobierno que nos ayude con una línea de crédito para poder recuperar nuestras unidades y poder seguir trabajando, alimentando a nuestros hijos. Gracias. Muchas gracias, mis estimadas. Esa es la situación de la transportación pública. Hombres y mujeres dueños de estas unidades quienes se han apostado en la avenida del bombero. Prácticamente. Usted también. Ustedes le embargaron. A él le embargaron ya su vehículo. ¿Cuándo fue? ¿Cuánto es la deuda, amigo? El día de la semana pasada, el día jueves, aproximadamente cuatro de la tarde le hicieron el secuestro a la unidad. A mí no me notificaron, solo subieron a la página y automáticamente, eso de las cuatro y media de la tarde, procedieron a bajar los pasajeros, devolución de los pasajes. No revisaron ni qué tenía el carro, cómo se diga, en qué condiciones se fue el carro. ¿Cuánto es la deuda? Yo, por ejemplo, mi deuda, supongo 110 mil dólares. ¿Y para pagar eso? No, imposible, imposible. Dese cuenta que el combustible sube mes a mes, no obstante, es un pasaje que lo tenemos congelado a la tarifa. Buscamos un equilibrio, un equilibrio que nos produzca productividad y una verdadera reactivación. Pero como ya hay un producto que la CFN ha implantado, el 4-7, el 4% a siete años y le han dado con la CFN. La CFN ya prácticamente está con la innovación de ese producto. Necesitamos algo similar. El transportista no quiere nada que nos regale, no queremos nada que nos regale. Queremos solamente una inyección. Se habla de, supuestamente, que el gobierno va a inyectar 50 millones de euros. Ahora, dice prácticamente para comprarnos la deuda, la deuda, o sea, no la morosidad en este caso sería. Ahora, si esto se llegara, va a haber una verdadera reactivación. ¿Por qué? Se van a abrir las clases presenciales, el teletrabajo se va a acabar. Entonces va a haber ese movimiento, ese flujo. Esperemos entonces que todo ese pronunciamiento, todas esas versiones que han dado los transportistas, sea escuchado por las autoridades. Esa es la situación que se vive aquí en la avenida Barcelona, ubicado en el suroeste de Guayaquil, estimados compañeros de Noticias de la Mañana. Sigamos con más información en los estudios. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Carlos Julio Gurmendi, por ese informe a propósito del alza, de la voz del pueblo por cuestión de que el combustible cada vez va en alza. Muchas personas se preguntarán por qué el precio del combustible periódicamente está subiendo. Esto es porque nosotros nos debemos al precio internacional en cuanto al valor del combustible. Esto se refiere a la demanda de la utilización, de la necesidad. Que entre mayor necesidad tenga algún artefacto o algo, pues mayor va a ser su precio. En Ecuador, nosotros somos el segundo país con el combustible más barato de la región. A nivel mundial, el precio del combustible es de 4.42 centavos por galón. Esperemos que esto sea para bienestar de nuestro país, porque existe mucho tráfico de combustible en nuestro país. No solamente acá, sino también a nivel internacional, en donde hay tráfico de combustible y de las cuales nosotros tenemos que medir y pelar por la seguridad, no solamente del combustible, sino también de la necesidad del pueblo. ¿Está bien el llamado que están haciendo? Con calma, haciendo un llamado a que el gobierno escuche sus necesidades. Pero en todo caso, esperemos que esto se mengüe y que las dos partes salgan ganando. Ahora sí, nosotros vamos a seguir con más información. Y ahora nos vamos a conectar con Jorge Salazar, que se encuentra en la autopista Narcisa de Jesús, en una regulación en lo que tiene que ver con la ATM y los radares. Nos conectamos contigo en este momento, Jorge Salazar. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Bueno, METRA se la ha dado a la autopista Narcisa de Jesús, conocida como Terminal Terrestre Pascuales, a la altura de la avenida del Parque, acá en Parque Samanes, norte de Guayaquil. La Agencia de Tránsito y Movilidad realiza un operativo para constatar que los conductores de vehículos respeten el rango de velocidad permitido. Por ejemplo, acá en el carril derecho, en estos dos carriles, de este lado derecho de la avenida, solo deben circular hasta 50 kilómetros por hora. No es que los vehículos particulares livianos puedan andar a más velocidad, 50 kilómetros por hora. Y en el carril central, hasta 90. Si me equivoco, me va a corregir en este momento el mayor Armijos de la Agencia de Tránsito y Movilidad. Buenos días, mayor. Recuérdenos la importancia de este tipo de intervención en las vías. Buenos días, gracias por la entrevista. Efectivamente, seguimos socializando a todos los conductores sobre el respeto a los límites de velocidad en la avenida Narcisa de Jesús, en la avenida Francisco Arellana, en la avenida 25 de Julio, en la avenida Las Américas. La idea es, como institución, nosotros somos preventivos, y a través de esta campaña, de esta educación, bajar los límites de accidentes de tránsito por velocidad. ¿Con qué frecuencia una de las causas de los accidentes suele ser el exceso de velocidad? ¿Esto es constante o es de repente que ocurre? No, en el Ecuador las causas son tres ahorita, es el exceso de velocidad, es el alcohol y el celular. Hay quienes combinan las tres incluso. O sea, pueden combinar las tres, pero la más, digamos, la velocidad es la que trae graves consecuencias. ¿Y por qué? Por ejemplo, usted tiene una información importante aquí en este folleto, que a mí me llamó bastante la atención. Usted nos puede ir explicando, por ejemplo, si yo voy en mi vehículo a 80 kilómetros por hora y llego a colisionarme, ¿cuál sería la comparación allí en la afectación? Ahí mire, tenemos la gráfica más o menos del impacto de... También influye mucho el tipo de vehículo, ¿no? Por eso aquí vale la pena también sumar el cinturón de seguridad. Una persona que tenga un accidente, que esté con cinturón, no tiene, tiene poco impacto. Pero un menor de edad, por ejemplo, que acostumbran a llevarle en el asiento adelante sin cinturón, puede salir desprendido del vehículo. Listo, mayor. Así, en pocas palabras, la recomendación final a los conductores, entonces. Que respeten los límites de velocidad en la ciudad y en la República del Ecuador. Listo, mayor. Muchas gracias. Yo me despido con esto. Si usted va en su carro a 80 kilómetros por hora y llega a impactarse, esto es comparado a una caída de nueve pisos de altura. Si va a 65 kilómetros por hora, es equivalente a una caída de un sexto piso. Y si usted va a 50 kilómetros más despacio, pues, sin embargo, esto es comparado a una caída de un cuarto piso. Y si va a 30, pues, de un segundo piso. Yo creo que si me caigo de un primer piso, mínimo es una fractura. Miren ustedes, lleno a 80. Y hay gente que va a 100 y hasta más de 100 kilómetros por hora. Por favor, hacer conciencia y perder, como dice esta popular frase, perder un minuto en la vida y no la vida en un minuto. Me despido. Bueno, con ustedes, amigos. Claro que sí, Isaac, Emiliana, amables televidentes de Noticias de la Mañana. En efecto, ¿ustedes han escuchado hablar de la artritis? Bueno, el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha, la Prevención y la Erradicación de la Artritis. Pero, ¿qué es la artritis? ¿Se la puede prevenir? ¿Tratar? ¿De qué manera? ¿Quiénes son las personas más proclives a contraer esta enfermedad? Hoy, junto a José Luis Arevalo, precisamente, vamos a conversar con un experto. El doctor José Martínez, reumatólogo. Qué gusto que nos acompañe, doctor. Buenos días y bienvenido, mi querido José Luis. Mi querido doctor, qué gusto. Tu galleto ya era hora que nos va a visitar, mi querido doctor. Gracias. Qué gusto estar. Cuéntenos, entonces, acá, el Día Internacional de Artritis, a propósito. Bueno, gracias por la invitación, José Luis. Luisa. La artritis es una enfermedad autoinmune y eso hay que un poco diferenciales de otro tipo de enfermedades reumatológicas. ¿Qué significa eso? Que nuestro sistema inmune no reconoce las articulaciones y alguna parte de las articulaciones que está en la parte más superficial, que se llama membrana sinovial, que es una telita, como algo propio y empieza a atacarlo. O sea, es un autoataque. Por error, el sistema inmune empieza a atacar esta tela o esta membrana sinovial y provoca un proceso inflamatorio. De acuerdo. Que al inicio, ese proceso inflamatorio es pequeño y por lo tanto los síntomas son un poquito más insidiosos. ¿Como qué? Como dolor de manos, pero ese dolor es de tipo inflamatorio, no es de tipo mecánico, como por ejemplo las actividades que hacemos, escribimos o hacemos algo mecánico. Los que utilizan mucho las manos, bueno, les va a doler por esa actividad. ¿O los que escriben? No, o los que escriben mucho, utilizan la computadora, etc. Ese dolor es diferente. Es un dolor que se puede presentar en las noches, pero el primer síntoma es rigidez matinal. Significa que el paciente amanece con las manos rígidas, o sea, tiene una sensación de entumecimiento, pero esa rigidez demora por lo menos más de media hora, porque también hay otras enfermedades como la artrosis que puede provocar lo mismo. Esa es otra cosa, es parecido, pero no es igual. Doctor, en el caso de la artritis, porque uno escucha artritis y dice la de dar solamente a los de la tercera edad. ¿La artritis es exclusiva enfermedad o patología de los adultos mayores o le puede dar artritis hasta un bebé? A cualquier, no respete edades, va desde bebés hasta los adultos mayores. Y el rango de edad más común es en la mujer sobre todo, que tiene mayor riesgo en la edad reproductiva. Entre los 20 y 40 años de edad, la enfermedad es más prevalente, es más incidente que en los niños y que en los mayores, pero no respete edad. Usted ha dicho que uno de los primeros síntomas o características de esta patología es que uno puede amanecer con rigidez, particularmente en las manos. ¿Es una afección la artritis que únicamente se presenta en las manos o también en las otras extremidades o en otra parte del organismo? En realidad existe más de 100 tipos de artritis, va a depender del tipo de artritis para que se caracterice. ¿Cuál es la más común, la de las manos? La más común es la artritis reumatoide. Ok. Es una enfermedad que afecta sobre todo articulaciones pequeñas al inicio, o sea, manos y pies. Pero al pasar la semana, esa inflamación de la membrana sinovial sigue atacando el resto de articulaciones. ¿Y qué es lo más grave que puede suceder? Que se deforme la articulación porque esa membrana se daña, luego daña el cartílago, daña el hueso, se erosiona y hay deformidad de las articulaciones y los pacientes pueden llegar a incapacidad. Sobre todo cuando afecta articulaciones grandes, que eso va a pasar después, como la rodilla. Los pacientes pueden quedar en silla de ruedas. Si se nos daña las manos ya dejamos de hacer nuestra función. En países del primer mundo esto ya no se ve tanto, pero acá nosotros seguimos viendo, obviamente por todo el sistema de salud y otras cosas más, ¿no? Y a ver, esa me dejó ahí. ¿Por qué? O sea, esto no es que ya tienes artritis y toda la vida vas a tener complicaciones. Tú te puedes rehabilitar y ser una vida normal o tomar tus actividades normales. Así es. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo con la cara? ¿La comida? Primero el diagnóstico. ¿Qué estamos bien, mal? Lamentablemente es una enfermedad que tiene una base genética, o sea, tiene una predisposición genética. Eso significa que hay pacientes que nacen con un riesgo genético, tienen el gen. No necesariamente tener el gen significa que va a tener la enfermedad. O sea, hay factores de riesgo medioambientales que activan el gen. Por ejemplo, el cigarrillo, el sobrepeso. El cigarrillo se ha visto totalmente ligado a que este gen se active. Una vez que se active el gen, ordena al sistema inmune, a una parte del sistema inmune, atacar a esta parte que les conversaba de la articulación. ¿Y lo mismo pasaría con una persona que es drogodependiente, entonces? Sí, porque no solamente el tabaco puede ser una de las generatrices. Es que el tabaco, por las sustancias que tiene, directamente activa ciertas sustancias en el sistema inmune, que se llaman citrulinas, y eso ataca directamente a las articulaciones. No se ha visto con las partes del... ¿Y malos hábitos alimenticios? Porque usted ha dicho también... El sobrepeso. El sobrepeso. El sobrepeso, alcohol y todas esas cosas. Sobre todo el cigarrillo, el sobrepeso y ciertos factores infecciosos, como bacterias y virus, son los que más pruebas tenemos. Sí se ha postulado otro tipo de factores. El coronavirus también. Recordemos la época del chikungunya, los pacientes tenían mucha artritis de tobillo, rodillo, ustedes recuerdan. Pero eso era algo pasajero, es un tipo de artritis posviral. ¿Cómo prevenimos esta enfermedad? Porque seguramente habrá muchos que se sienten identificados con ellos. Tal vez están en un estadio primario, comenzando la enfermedad de la artritis. ¿Qué recomendación les daría a ustedes, una vez que señala que uno de los primeros indicativos es el hecho de que la persona tiene rigidez en sus manos? Así es. Cuando ya existen ciertos indicios de que esto es un dolor inflamatorio, como la rigidez de más de 30 minutos, y si pasan semanas, la articulación se va a inflamar. O sea, se va a poner gorda, rojo, caliente. Sin dudarlo, eso es una artritis franca. Los pacientes deben acudir inmediatamente a los especialistas para hacer un diagnóstico temprano. El reumatólogo. El reumatólogo, así es. Nosotros hacemos un diagnóstico temprano y entre más temprano hacemos el diagnóstico, más rápido llegamos no solamente a la remisión de la enfermedad, y ahora ya se habla hasta cura. Antes no se hablaba de eso. ¿Qué tiempo puede tomar o pasar en una persona en un estadio inicial, donde recién tiene la enfermedad, hasta lograr esa remisión o sanación total? Sí, si nosotros tomamos a los pacientes de forma temprana, o sea, martritis temprana, a antes de las seis semanas, que es a veces un poco difícil, pero si entramos en esa ventana de la oportunidad, la mayoría de pacientes van a entrar en remisión. Y no inmediatamente, probablemente en menos de dos años los pacientes pueden entrar en remisión. Si nosotros pasamos de esa ventana a la oportunidad, también vamos a tratar a los pacientes, vamos a llegar a remisión, pero va a costar un poco más y la enfermedad va a durar más tiempo. Doc, ¿y esos mitos urbanos que dicen que no, que sacándose los cuis te llegas todo acá, que te estiras mal, y eso es proclive, me duele el escuelón, esto es por caminar tanto, eso tiene algo que ver. Y otra cosa, en los medicamentos a veces que uno utiliza, que te mandan para otra cosa, puede ser proclive para que tú puedas llegar a temas inflamatorios en la articulación. Bueno, la artritis, como yo les decía, es una enfermedad autoinmune. También tenemos otra enfermedad más común, como la artrosis, que la otra vez la conversábamos, que es una enfermedad por desgaste, es una enfermedad por los años, es una enfermedad por impacto. Es lo normal de la vida. Es normal de la vida, sí, tiene otro tipo de factores. Esto es una enfermedad en donde el sistema inmune ataca, en donde el tratamiento, vamos a tratar de parar esa parte del sistema inmune y lamentablemente entre la artritis, los tratamientos a veces eso provocan ciertas comorbilidades, pero peor es la comorbilidad y todas las complicaciones que provoca la artritis, porque hasta el 50% de los pacientes con artritis reumatoide no solo afecta las articulaciones, es una enfermedad sistémica, los pacientes tienen mayor riesgo cardiovascular, o sea, se infartan más, los pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones pulmonares, afecta las glándulas de los ojos y la boca, y los pacientes tienen resequedad ocular, resequedad de los ojos, eso complica los ojos, complica... ¿Se te ponen los ojos rojos también? Los ojos se ponen rojos porque hay resequedad... ¿Quiere decir entonces que no podemos tomarlo a la ligera? No, no, es una enfermedad que no se puede tomar a la ligera porque a la larga complica, los pacientes si no se tratan terminan infartados y otros complican. Oiga, rápidísimo, el tratamiento es con pastillas, medicinas, el tratamiento es integral, rehabilitación, o sea, todo. El tratamiento es integral en donde obviamente nosotros estamos en la cabeza del tratamiento, viene el rehabilitador, viene el cardiólogo, viene el médico internista, según la afectación vamos buscando los otros especialistas, pero el tratamiento pasa por nosotros y lo que hacemos es dar tratamientos específicos que se llaman drogas modificadoras de la enfermedad, que lo que hacen es modificar la enfermedad, detener la enfermedad, y hoy por hoy, como les digo, es una enfermedad totalmente detenible y ustedes podrán ver muchos pacientes por ahí en la calle, como si nada, las articulaciones, probablemente tengan artritis reumatoidea, pero está bien tratada. Enhorabuena. Muchísimas gracias, mi querido doctor, como siempre. Es un verdadero gusto venir, compartir con usted y venga acá cuando usted desee. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Ahora tenemos a Isaac también. Claro que sí, vamos a darle paso enseguida a Isaac, que tiene algo importante que decirnos, mi querido José Luis. Exactito. ...del cerebro. Así es, esto le ofrece Brain Room, pero si usted quiere saber de qué se trata Brain Room, adelante una notita para ustedes. Personas con diferentes condiciones, ya sea algún tipo de discapacidad, o que padecen insomnio, ansiedad, depresión y más, son quienes han acudido a Brain Room. Es un centro de entrenamiento cerebral, es un centro de optimización cerebral. Nosotros trabajamos con inteligencia artificial, podemos ayudar a cualquier persona a corregir muchos de los temas que le aquejan en el día a día, que tienen que ver con su cerebro. Con tres años en el Ecuador, y siendo los primeros y únicos en tener esta tecnología canadiense en el país, han podido ayudar a un sinnúmero de personas. Me asaltaron y me pusieron escopo a la mina. Yo vivía en Salinas, y producto de eso se me produjo un infarto cerebral. Y perdí el equilibrio, la memoria, no interactuaba con nadie, no tenía fuerza, pero mi neurólogo me mandó acá, y entonces empecé a mejorar desde el primer día que vino. Lo más duro es el diagnóstico, es cuando le dicen a uno que su niño está dentro del espectro autista, porque uno no sabe qué hacer, uno no sabe a dónde acudir. En la segunda sesión, Alejandro me sorprendió, porque él fue a la cocina donde yo estaba, me habló y me dice, mamá, mamá, yo dije, lo regresé a ver, me dice, galleta, o sea, para mí ese día es inolvidable, yo nunca me volvía a ver cuando mi hijo volvió a articular palabras. Pero para conocer con profundidad este proceso, Vanessa nos va a dar una explicación. Primero vamos a colocar cinco electrodos, vamos a ponerlos en puntos específicos, van en las orejas y en el cuero cabelludo, y lo que vamos a hacer es medir toda tu frecuencia, toda tu actividad cerebral. Nos permite analizar el 100% de las conexiones neuronales de un cerebro y realizar 256 análisis por segundo del 100% del cerebro y encontrar todas aquellas conexiones neuronales que deben corregirse en ese cerebro. De forma simultánea, a través de audífonos, podemos dar retroalimentación al cerebro para que el mismo cerebro empiece a desarrollarse, a corregirse a sí mismo. Además, este centro, en conjunto con el municipio de Guayaquil, se encuentran brindando de forma gratuita entrenamiento cerebral a personas que más lo necesitan. Informo para ustedes, Emiliana Valdés. ¡Muy bien! ¡Muy bien, perfecto! Entonces, ahí está esa recomendación. Yo me voy para allá a hacerme eso. Yo también, por supuesto, es importantísimo, pero ahora también no es menos importante estar aquí disfrutando de estos deliciosos platos que Marielena nos va a explicar junto con su colaboradora. ¿Cómo es que se prepara ese colonche de camarón espectacular que ganó el premio de la Feria Gastronómica Internacional Raíces 2021? ¡Porque el aplauso, entonces, para la ganadora! ¡Los ganadores! ¡Casa Manava, extraordinario! ¿Qué vas a hacer con ese billete? No, no, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, vamos a desarrollar. Tenemos una receta, no sé, acá me dice la productora, pero aquí vamos a arrancar, entonces, con lo que tenemos, mi querida Marielena. Bueno, el colonche es una receta... Ahí está, mira. ¿Él será tú? Sí. ¡Ay, mira! ¡Qué linda! ¡Qué emoción, no, Marielena! Mi nieto está ahí. Mi nieto. Su nieto también ahí. ¡Qué hermoso! Muy bien. ¿Qué sentiste en ese momento, Marielena? ¿Te lo esperabas? Bueno, nosotros teníamos mucha fe. Estábamos muy confiados que nuestro producto era bueno, la gastronomía manavita es muy amplia y deliciosa, pero había mucha propuesta excelente, así que solo Dios sabía. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, pues, y aquí está el reconocimiento, además del premio económico, aquí está esta placa increíble. Felicitaciones nuevamente. Pero eso ya está muy hablado. Está demasiado hablado esto, ya hay que meterle mano acá. Ahora sí, vamos a este colonche. ¿Por qué colonche? Colonche es un plato manavita que no ha sido muy conocido, muy promocionado. En Casa Manava, desde que iniciamos nuestro negocio, quisimos levantar la gastronomía manavita y ofrecérsela a todos los guayaquileños y a todos los extranjeros que también nos visitan. Así que empezamos con un proceso de cada plato y ahora estamos con el colonche. Vamos, de una con colonche. De camarón va a ser, ¿no? De camarón, sí. Qué rico. A ver, ¿qué lleva? Cebolla colorada, te arranca la verdad. Sí, vamos a hacer un refrito con cebollita colorada, pimiento, ajo, un poquito de comino. Comino también, ¿no? Sí, un poquito. Qué rico. El refrito siempre o regularmente es la base, ¿no? Ahí está. La base, un buen refrito. Plátano verde, camarones, cebolla, pimiento, mantequilla, sal, comino, maní, hierbita. Ese es el toque final, para ganar la final, sí. Qué bien. Y plato sin maní no es de manaví, ¿ah? Plato sin maní no es de manaví, ¿no? Plato sin maní no es de manaví. Para nosotros, sí. Ahora, la base es un buen refrito, sin lugar a dudas. La base es un buen refrito. Esencial en la gastronomía ecuatoriana. Exactamente. Claro que sí. Y entonces hace que le hacen la mezcla. ¿Qué más tiene el colonche? Bueno, ya tenemos por el tiempo, bueno, unos dos plátanos para una porción. Aquí les muestro, los hacemos como patacón. Nosotros por tiempo ya venimos con los patacones hechos. Nos vamos a darle el último toque. Y después vamos a seguir con el paso indicado, que es el de trocearlos. Ahí en manaví le dicen plátano, ¿no? Acá le hacemos verde. Eso. Pero bueno. Plátano verde. Plátano verde. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, mi querida Luisa. Una pausa y enseguida volvemos con mucho más aquí en Noticias de la Mañana. Mientras nosotros degustamos de este fabuloso y extraordinario plato. Ganador de la Feria Raíces. Colonche de Camarón de Casa Manava. Gracias. Ya venimos. Espectacular. Nos vamos al centro del estudio ahora. Acá está Maradita. Un aplauso. ¿Cómo le extraño, mi querida doctor? ¿Cómo es la mente? ¿Con qué están? ¿Cómo está? Bienvenida. Mariana Bermúdez, psicóloga. ¿Qué gusto? ¿Cómo le va? El gusto es mío. ¿Me va a retar hoy día? No. Hoy les voy a enseñar estos ejercicios maravillosos, fundamentales, eficientes para mejorar y sobre todo para fortalecer la relación de pareja a pesar de los años porque ya ven que luego de pasar el enamoramiento vienen los años, viene la costumbre y muchas relaciones se van deteriorando. Así que hoy vamos a tener cinco ejercicios prácticos para mejorar tu relación de pareja. Bueno, adelante, porque muchas de las personas que nos sintonizan esta mañana en Noticias de la Mañana seguramente están muy preocupados porque piensan que con el paso de los años la relación se deteriora, se marchita, se pierde el interés, el entusiasmo, sobre todo del caballero hacia la dama o viceversa. ¿Cómo reactivar la llama del amor a pesar de que los años pasen y que no termine, como dice José Luis Arevalo, en una hermandad? Más allá de que el concepto de hermandad habla de un afecto filial, de solidaridad, de amor, de compañía, de unión. Es como una hermana ya después de que... Terrible, es terrible. Para evitar eso, para evitar eso vamos a ir con el primer punto que lo vamos incluso a compartir a través de claquetas y el primero se trata de la comunicación. Ya ven que esto lo hemos venido escuchando siempre acerca de la comunicación, pero hay estudios de los Estados Unidos, de las mejores universidades que han establecido que al menos 20 minutos al día, debiéramos realmente tener esta unión de conversación. 20 minutos conversando con la esposa. Exactamente. 20 minutos en las que no vamos a hablar de problemas, no vamos a hablar de lo que tenemos que solucionar, sino simplemente de preguntas básicas como, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Fíjense, aquí el dato importante como dice la claqueta. Haz un esfuerzo por escuchar y sobre todo evita comentarios sarcásticos. Aquí sí, creo que Luisa estará de acuerdo conmigo, que las mujeres tenemos ese defecto que nos llaman Google, que cuando el hombre empieza a decir una palabra nosotros completamos la frase. Bueno, dicen que normalmente tenemos una memoria de elefante, que nos acordamos del más mínimo problema, tropiezo que haya tenido la relación. Así tengamos 20, 30 o 50 años de casado, nos acordamos de la pelea de cómo miró a una chica cuando resignos casados. El 20 de octubre del año 1989, ¿te acuerdas que andabas con una bufanda? ¿Te acuerdas que ni siquiera tenía bufanda? Oiga, pero comunicarnos 20 minutos, me creía, doctor. Pero sin problema, o sea, sin reproche, porque lo primero que puede haber, puede existir es, no hay para la luz, no hay para el agua, tú te estás de acá, no hay nada, no hay nada. Entonces 20 minutos y es una reta. Por eso la clave es aprender a escuchar, porque fíjense, a veces nos ponemos a hablar para reaccionar, entonces estamos en modo ataque, estoy escuchando, pero es para ver qué te respondo, cuando en realidad la clave es escuchar al otro, dejar que se comunique y luego entonces sí expresar lo que tal vez no me está gustando o tal vez me está gustando, pero eso son cosas que le vamos a ir desarrollando en estos tiempos en los que nos vamos a sentar a conversar de la vida. Hacerlo con respeto, eso sí, porque donde yo lo escucho y algo que no me gusta y salgo como un león o una fiera, o este bandido, me faltan las consideraciones y en lugar de decirme que me encuentra linda, me dice que estoy más fea que nunca, obviamente que no va a encontrar de mi parte una respuesta dulce, doctora. No, pues por supuesto, está 20 minutos hablando en metrallete, anda, anda a lavarte la boca, eso no le voy a decir. No, pero yo le digo, yo no le digo, pero hay que mejor escuchar, ¿no? Claro que sí, siempre la clave va a ser primero escuchar, aun cuando tu cerebro te quiera ganar en responder todo, recuerden que la comunicación se trata de eso, de ese feedback, si queremos una relación saludable y maravillosa, recuerden evitar tratar de decir palabras equivocadas y escuchar para luego responder. Vamos con el segundo tip. Vamos con el segundo, practica diariamente el elogio, busca algo que te guste de él o ella y díselo cariñosamente. Aquí vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Va a hacer un ejercicio? Sí, aquí el señor Arevalo, donde ustedes lo ven, se va a acordar en este momento de aquellas cualidades que le encanten de su esposa y que tal vez últimamente no se las haya dicho, hoy se las va a decir en Televisión Nacional. Adelante señor Arevalo, enseñen a los hombres que sí se puede reconocer y elogiar las cualidades que tiene su pareja o su esposa. Pero por supuesto, yo le digo que es una mujer muy atractiva, es una mujer muy inteligente, carismática y sobre todo tiene algo en especial, es muy inteligente porque se casó conmigo. Eso yo le digo, se lo digo todos los días y a mí me parece que sobre todo es una mujer muy luchadora. Yo siempre le digo, mi amor, eso es lo que más me encantó de ti y hasta ahora lo sigues haciendo. Hello. Por Dios, lo perdimos. Un aplauso para el señor Arevalo. Espérame que le haya hecho un tigre más tarde. Muy bien, que lo ha hecho tan bien. Es pura boca nada más, pura boca nada más. ¿Estuvo bueno o no? Estuvo excelente, hasta yo me lo creí, hasta yo me lo creí. Les acaba de dar una clase magistral, una masterclass a los varones y también a las mujeres que muchas veces nos olvidamos de detallar específicamente lo que nos encanta y lo que nos encantó de la persona que escogimos. Recordemos que el elogio siempre será el combustible que los corazones necesitan para encenderse diariamente. Bueno, vamos con el tercer tip. Sí, vamos entonces. Vayan anotando. Ya recordamos. Anota, anota. El uno, el dos, vamos con el tres. Que hoy día te toca. Evita la frase te lo dije. Uy, eso siempre. Cuando se trata de una equivocación y trata de usar la empatía. Yo creo que aquí también nos vamos a dar látigo, Luisa, porque normalmente quienes más utilizamos equivocadamente esa frase es... Somos las mujeres, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Sí, es muy cierto. Porque creemos equivocadamente que el te lo dije nos da un espacio de poder, como que nos dice yo tengo la razón y en una relación exitosa no sirve tener la razón sino ser feliz. Claro que sí, porque de lo contrario, de lo contrario creo que se va minando la relación de pareja, porque lejos de reconocer, como lo hizo hace un rato José Luis Arevalo en Abigail sus virtudes, no le va a recalcar aquellos defectos porque tenemos defectos y virtudes. Pero yo coincido con usted, mi querida doctora, en que hay que rescatar todo lo positivo para fortalecer esa relación. Sí, fíjense que en este tercer tip yo decía utilicemos la empatía, porque resulta que quienes no nos equivocamos, no nos equivocamos todos, por supuesto. Entonces, cuando veamos que la pareja se equivoca, antes de decirte lo dije, respira y ponte en los zapatos del otro. Recuerden que independientemente de los errores, todos tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Por lo tanto, si la otra persona se equivocó, seguramente en su buen intento de hacer bien las cosas, pues no le resultó. Si me pongo en los zapatos del otro, voy por lo menos a saber que no me gustaría ser juzgada ni señalada, sino más bien entendida. Por lo tanto, si uso la empatía, voy a evitar señalar y sobre todo a entender con comprensión. Cuarto tip. Cuarto tip. Anotando entonces el siguiente que me gustaría compartirlo, por favor, y es utilizar frases como estoy enamorado de ti, díselo mirándoselo a los ojos. Y yo creo que tenemos que aprovechar que tenemos en este programa unos ojos tan maravillosos como los de mi querido señor Isaac. ¿Qué tal si él les enseña y hace este ejercicio? Venga, 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 vengase, vengase. Sí, de decirle a su pareja. Y los que tenemos ojos negros no podemos hacer. O sea, solo los que tienen ojos negros. Claro, los chulos no pueden. Nos toca redoblar el esfuerzo, como en este caso. Ven, siéntate aquí, Isaac. Ok. ¿Me permites el asiento, amigo? A ver, Isaac. Exacto. Me siento aquí ya. Ahí está. Enseñales cómo le dirías a tu pareja frases como cantas, estoy enamorado de ti, pero manteniendo el contacto visual. Recordemos que lo que decimos se basa un 75% en el lenguaje no verbal. Y los ojos tienen un maravilloso poder de poder conectar con el alma de la persona que amamos. Así que con los ojos... Y le digo que estoy enamorado de ella. Y entonces... Igualito. Tengo que hacer algo así, tan, 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 tan. Sí, a ver, háganle un cruzado, por favor. Ahí vas. Déjame decirte que cada vez que te veo, me enamoré mucho más. Estoy muy enamorado. ¡Guau! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Guau! ¡Eso, man! ¡Me encanta! Pero eso, ya necesito porque recién tiene algunos meses, algunos, algunos, creo que tiene un año. Pero es que la doctora dice que si lo cultiva siempre, diariamente... No, no, yo quiero que no lo hagamos a salir. A ver, que no lo hagamos a salir. A ver, que no lo hagamos a salir. Usted tiene 25 años de pesado. A ver, ahí yo veo. Entonces, enséñale a todos, después de 25 años, cómo se le dice a la pareja que a pesar del tiempo, todavía estoy enamorada de ti. Ok. Háganle close-up, por favor. A ver, que no se va a salir. ¡Ojitos, ojitos! ¡Ojitos, ojitos! Aunque hayamos pasado muchas vicisitudes, problemas por la vida misma, tú sabes que el amor está intacto. Estoy tan enamorado, al igual que la primera vez que pude observar tus ojos y te llevé esa serenata y caíste rendida a mis pies y viceversa. ¡Oh, Dios! Así que, mi amor, te amo mucho y eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vaya, ahora! ¡Vaya, pero aquí, él se viene que le da... ...lo que sienten en el Parlamento ahí. Pero yo se sienten, pues... Muy bien, pero está bien. Él tiene derecho a expresar lo que sienten por ahí. Son los espejos del alma en los ojos, dice. Bueno, el quinto, el quinto tip. Bueno, vamos con el quinto y último ejercicio que, por favor, el día de hoy, yo necesito que todos ustedes lo hayan anotado y lo pongan en práctica si quieren vivir esa relación que todos nos merecemos. Y es, dile cuánto crees en él o en ella y en su potencial, en sus capacidades. Sé y conviértete en su primer fan. Y aquí realmente vamos a pedirle el favor a nuestra querida Luisa, que realmente es una mujer sabia, que ha aprendido a cultivar el amor, porque ella el otro día me lo dijo. Yo siempre le reconozco a mi esposo, a mi pareja, todo lo maravilloso que hace. Cuéntales o enséñales más bien a nuestras televidentes. ¡Lisa! 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 Un luchador, un luchador, un luchador y a quien yo admiro profundamente. He aprendido muchísimo de ti a lo largo de estos 20 años y te amo como el primer día. ¡Lisa! Yo soy fan de... ¡Está buenísimo, Lisa! ¿Cuánto vas a ver? Ahí va. ¡Eso! Oigan. Yo soy fan de mi esposa. Es que hay que hacerlo. ¿Saben por qué? Yo soy chavina fan. Chavina fan. Algo que aprendemos del fútbol, hablando aquí del experto. Y es que miren, las personas que son fanáticas de un equipo de fútbol... Correcto. ¿Lo dejan de amar aunque pierda? No. Más lo quieren, dice. Mientras más me haga suscríbete... El buen fanático está en las buenas y en las malas. Claro que sí. Porque lo que está en primer lugar de esa relación fanático-equipo es la admiración. Por lo tanto, necesitamos con nuestro mejor equipo que podamos hacer en la vida, que es nuestra pareja, convertirnos en ese primer fan. Admirarlo, honrarlo, agradecerle por todas las cosas que hace por nosotros, por la vida. Así está gordito. Cuídalo, cuídalo, porque realmente es una persona... No den por sentado, que lo vamos a tener siempre. Hoy es un regalo y agradecele a tu pareja por el simple hecho de estar. ¡Bravo! ¡Dejaré el destino por ti! ¡Dejaré el trabajo! ¡Dejaré el trabajo libre! ¡Dejaré a Barcelona ustedes! Bueno, a poner en práctica entonces estos ejercicios. Y no nos quedemos en el umbral de la queja donde decimos es que el amor no es como antes. No, el amor cambia. Hay dos etapas en la vida. El enamoramiento, que es esta revolución química. Y luego el amor como una decisión diaria en la que se escoge la pareja como ese compañero de vida. Y que se cultiva día a día. Bueno, ahora sí le damos paso a Emiliana. Gracias, mi querida Margarita. Gracias a usted. Gracias a usted. El amor siempre. Se divide en dos. Amor. Vamos con Emiliana que nos tiene más aquí. Emiliana, adelante. Otra parte más de Isaac contigo. ¿Quieres saber de qué se trata? Por supuesto. Siempre son casos emotivos. Así que... Nos fuimos hasta Montesinaí para ver un mural espectacular que están haciendo una obra extraordinaria. Pero lo ponemos a continuación para que ustedes se enteren más sobre este tema. Adelante. Adelante. Qué importante es cuando las personas se unen para un bien común. En esta oportunidad conoceremos la historia de dos agentes de cambio quienes han unido fuerzas para darle color, pero también esa luz de esperanza a las personas que más lo necesitan. Acompáñame. Algo que a mí me gusta bastante es darle color a la ciudad o al lugar donde yo voy. Por ejemplo, ¿qué tipo de murales has realizado? Por ejemplo, por ejemplo, he trabajado aquí en Guayaquil, he hecho murales, el más representativo ahora último, un tributo a Efraín Ruález. ¿Tú hiciste ese? Exactamente. Aquí en la vía Daule fue un mural que hice, tuvo full acogida. Realmente se lo merecía. La gente lo sabía y pues se dio lo que se tuvo que dar. Y ahora tú estás expresando tu arte en este lugar. Estamos en Montesinaí en este momento. Montesinaí es un lugar súper lejano y donde hay problemas sociales de drogas, robo, etc. ¿Qué mejor con un mural que se puede transmitir tantas cosas? Claro, es importante porque de esta manera tú le das como que color, le das vida al entorno. Y las personas y muchos chicos pueden admirar eso y puedes como que incentivar para que también cultiven este arte de la pintura. Exactamente, pero te cuento que esto no es solo. ¿No es solo? No, pues aquí hay una persona muy importante en él. Ok. Se llama Klaus. ¿Quién es Klaus? Klaus es la persona que está llevando a cabo todo lo que tú ves aquí. Si ves que hay una cancha nueva, si ves que hay arcos, hay todo chévere, esta persona está dando este aporte a esta comunidad. Lo está donando. Exactamente. A fin de que las personas tengan un lugar donde venir, se distraigan de cosas vagas, vengan a hacer deporte, vean este mural. Un momento de hoy. ¿Quieres que lo presenten? Por favor, claro. Chévere. Vamos, vamos, de una. Klaus. Ah, Miguel. ¿Cómo estás? Klaus. Qué gusto, ¿ah? Yo soy alemán, vivo, vivo, vida, nueve años. Este espacio era un espacio con monte, con agua, con mosquitos y todo. Estamos realizando una cancha porque en Alemania cuando comenzamos a hacer una cosa, la hacemos bien. Gimnasio para las señoras que quieran. Aparte va a poner implementos de gimnasio. Bailo, terapia, un baño, hombres, mujeres, raras, y un espacio aquí para juguetes de niños. Ok. En un segundo momento. Juegos de niños. Esta es la manera en la que usted contribuye a su comunidad. A mi barrio, sí. Él es Clímax y el Clos, dos agentes de cambio en pro de la comunidad. Esto ha sido Isaac Contigo. Nos vemos en una próxima. Perfecto, ahí está. Qué bien que se unen dos personas para darle un bien común, un bien a la comunidad. Se une Clau, se une Miguel Ángel con este mural espectacular para darle color, para darle vida a este sector del Monte Sinaí. Y Clau también está brindando su contingente, regalando prácticamente esta cancha para las personas que salgan de ese mundo de los vicios. En vez de estar por acá así, por acá, pueden estar haciendo deporte, instruyéndote, compartiendo un momento bien ameno entre amigos, que eso es lo importante. Todas las agentes de cambio se unen para como resultado dar un bien común. El bien, el bien, el bienestar de Monte Sinaí. Así es. Como yo decía siempre, el deporte va a ser una excelente opción para dejarnos de los vicios y todo eso. Así que usted con sus amigos, arme su equipo, arme su grupo y vayas ahí a las canchas a jugar. Perfecto, ahora nos vamos con Luis Albeidio porque tiene más recomendaciones para usted. Luis, adelante. Claro que sí. Tenemos una gran noticia para ustedes porque ahora puedes alimentarte bien y comer rico con el pan integral moderna gourmet. Tienes la nutrición y el sabor que buscas, ya que está hecho con harina integral fortificada. Tiene fibra, tiene fibra, proteína, además de nueces, macadamias, almendras y el delicioso sabor de los frutos como moras y manzanas. Es espectacular. Pruébalo hoy mismo con su nueva imagen con moderna gourmet. Alimenta el placer de vivir. Bueno y con esta recomendación importante le doy paso a Emiliana. Así es, ya por acá, Lisa, porque les traigo una noticia picante. Bueno, no está picante, pero suficientemente picante con el picante justo que a todos nos gusta. El nuevo festín Hot Wings de KFC. Ocho alitas picantes, ocho presas, nueve empanadas con papas y bebidas por solo 18 dólares con 99 centavos. Pídelo por KFC, app o kfc.com.es. ¡Rapidito! Así es, y bueno, en este momento nos vamos con la cocina. Ya se huele todo ese verde en todas sus formas. Pero bueno, antes de seguirnos a la cocina, vamos con la despedida comercial. Noticias de la mañana llega a ustedes gracias a Moderna, porque ahora puedes alimentarte bien y comer rico con el pan integral Moderna Gourmet. Tienes la nutrición y el sabor que buscas. No esperen más, pilas, lleva más, mucho más y paga menos con tu credit combo en la Combo Manía de Créditos Económicos. Lava tus manos con jabón líquido Yoli. Ahora con más, mucho más contenido. Ahora sí es momento de pasar a la cocina porque ya no puedo más con este olor el verde en todas sus formas. Adelante con ustedes, amigos. Todos los segundos de tiempo estamos rápidamente aquí con Izaxito que se quiere pegar uno. Dice, veré, para más tarde. A ver, ¿qué hiciste? Bueno, refreímos los camarones por cuestión de tiempo y le agregamos nuestro fondo especial de la casa con el maní, que es el toque diferente. ¿El fondo especial se puede decir o no se puede decir? Bueno, es un fondo especial. Eso es lo que pasa, eso no se puede decir. Vayan a probar la casa con el maní. Ya, con maní. Sí, con maní, con maní. Con maní. Oye, ¿cuánto tiempo lo tenemos que poner ahí a cocinar? Dos minutos. Dos minutos. Súper rápido. ¿Qué tenemos ahí? ¿Camarón? ¿Tenemos maní? Camarón, maní, los patacones ya los cortamos en trocitos, que ese es el toque crocante. Ya, explícame ese de ahí, ese no me la sabía. Hicimos unos patacones normales, crocantes, y los cortamos en pedacitos y luego los... Eso es para que se espese un poco, ¿puede ser? El maní lo hace espesar un poquito. Y el verde, mira tú. Mira esta belleza. Mira eso. Como que se puso un poco más en peso, ¿no? Sí, exacto. Miren, esto es delicioso. Qué rico. ¿Y eso es? Ya, José Luis, está que se le da salud a la bókera. Lo podemos hacer no solo con camarón, con carne mechada de cerdo, con cangrejo. Con concha. Marineros, es especial. Es especial, espectacular, ¿no? Belliza, por Dios. Oye, ¿dónde estás ubicada entonces para irte a ver? Casa Manaba, estamos en Guayacanes y la Cuarta, en Urdeza, y también estamos en Malecón 2000 y Mercado del Río. En Instagram, ¿cómo nos podemos encontrar? Porque también tienen servicios. Arroba Casa Manaba. Síganos en Instagram. Es espectacular, ¿no? O sea, en Facebook. Estoy, que trago saliva. Estamos en TikTok. ¿En TikTok también? En TikTok. Tenemos unos videos y unos tutoriales increíbles, así que... Es importante, ¿verdad? Estamos enseñándole a la gente para que aprenda a cocinar, así que síganos en TikTok. Si les gusta la comida Manaba, vayan a TikTok. Muy bien, un aplauso entonces para los ganadores de la Feria de Raíces. Y felicitaciones, ¿verdad? Muy bien, sí, pasaron. Amigos, José Luis, estamos llegando ya al final de esta programación espectacular. Lamentablemente es así, el tiempo premia y nosotros les agradecemos por su fiel sintonía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Noticias de la Mañana. Nos despedimos por allá, al otro lado del estudio. Emiliana y Luisa, serán hasta pronto. Bendiciones a todos. Compañeras. Ahí salió, ahí salió. Ahí salió.